Para este 28 de febrero una gran actividad se va a realizar en nuestro municipio de Cibaté y eso por parte de la Fundación Refugio Santa Elena, pensando por supuesto en todos y cada uno de los animales en nuestro municipio. La invitación es para todos ustedes, pero aquí es mejor que ellas para que hagan esa invitación. ¿Cuál es esa jornada que se va a adelantar para que todos estemos muy pendientes? Y por supuesto así estamos. Paulina, bienvenida a Conexión y pues hablemos un poco más sobre esa actividad a realizarse el próximo 28 de febrero. ¿De qué se trata y dónde se va a realizar? Te agradezco Milenita por la invitación, a todos los cibateños y cibateñas preocupados por el bienestar animal. Nosotros, la Fundación Refugio Santa Elena, queremos invitarlos a la nueva jornada de esterilización a bajo costo que se va a realizar aquí en el barrio San Martín, en la entrada del local de Mandalas, donde tenemos nuestra sede principal de trabajo. Vamos a hacer a bajo costo las esterilizaciones con la participación de la Clínica Visión Colombia para esterilizar gatos y perros, gaticas y perritas, sin importar su tamaño, su raza, ni su color a 45 mil pesos. Estamos invitándolos a todos para que inscriban a su mascota. Tenemos hasta el 28 temprano en la mañana para las inscripciones y que por favor asistan. Evitamos maltrato, abandono, multiplicación de animalitos en la calle y encima de eso le damos beneficios y alargamos la vida de cada una de nuestras mascotas. Entonces, esa es la invitación que hacemos. Yo, Paulina, Doña Elena, dueña del Refugio Santa Elena y parte directora de la Fundación, Mariana, que también es parte activa de la Fundación como voluntaria y todos nosotros para que empecemos a tomar conciencia y empecemos a participar en estas esterilizaciones masivas que vamos a realizar. Trataremos que sea mes a mes o cada dos meses, de acuerdo al número de inscritos que tengamos, pero siempre van a seguir siendo acá. Bueno, aquí nos asaltan dos dudas. La primera, ¿por qué a bajo costo 45 mil pesos y qué precio tiene generalmente? ¿Y por qué y de dónde nace esa iniciativa? Bueno, nosotros iniciamos el trabajo el año pasado con la Alcaldía Municipal y con la Secretaría de Agricultura, viendo la necesidad de empezar a acabar y erradicar el abandono, el maltrato, el abuso y ver tanto perrito callejero. En este momento no contamos con esterilizaciones gratuitas y por eso negociamos con la Clínica Visión de Colombia, gracias al apoyo que nos da la Secretaría de Agricultura, con donación de guantes y jeringas. Para cada jornada de esterilización pudimos bajar el costo a 45 mil pesos. Normalmente una esterilización canina o felina, dependiendo del tamaño, sale en 60 mil pesos, desde 60 mil pesos en los más chiquiticos, cachorros pequeñiticos, hasta 180 mil, 200 mil pesos los animales grandotes. Clínica Visión Colombia está dedicada en Bogotá y en toda Colombia a hacer las esterilizaciones a bajo costo porque tienen las instalaciones quirúrgicas especializadas, que son los vehículos grandotes, los camiones que han traído y ellos pueden darnos estas ventajas porque son los que realizan las esterilizaciones masivas. El objetivo es acabar con tanta multiplicación de animales en la calle y empezar a generar conciencia en nuestra gente, en nuestros pueblos y además empezar a hablar de tenencia responsable de mascotas. Para todos y todas las cibateñas, empecemos a trabajar por tener en forma confiable, segura y respetuosa a nuestras mascotas y empiecen a ver los beneficios que trae esterilizar a nuestro perrito, nuestra perrita, a nuestra gatica y a nuestro gatico y así evitamos el tener que echar a la calle un montón de animales. Esa es la invitación que estamos haciendo, Mille. Nosotros principalmente recogemos animales en condiciones de calle o de maltrato. Generalmente son cachorros muy pequeños que abandonan en la calle o animales que han sido muy maltratados los mantienen por la calle pero no les dan sino golpes o animales que encuentran uno accidentados, generalmente atropellados o enfermos en la calle. Bueno, ¿cuál sería el mensaje para todos nuestros obedientes? Porque primero es responsabilidad cuando nosotros tenemos una mascota y no botarla a la calle y segundo es responsabilidad cuidar de ellos mismos. Lo que pasa es que la gente se asusta con el costo de algunas veterinarias. Lo ideal es que coticen en varias partes, hagan revisar el animal de un médico veterinario, no de cualquier persona y dejar tanto mito y tanta creencia porque la gente a veces se asusta por algunas cosas que no son tan graves como parecen. Entonces lo mejor para ellos es abandonar el animal, tirarlo a la calle y olvidar que era parte de la familia. Bueno, señora Elena, reiteremos esa invitación a nuestros obedientes para que se acerquen a esta gran jornada y por supuesto inscriban sus animales. Claro, es importante que los inscriban máximo al 28 en horas de la mañana, ojalá bien temprano porque es una campaña en la que se está promoviendo la buena tenencia de los animales. No se hace gratis porque todo cuesta, pero en comparación con otras cirugías es bastante económico y le va a brindar mucha seguridad y eso es una muestra de cariño con nuestro animal.